Para amar intensamente, se descubre de repente que por ti a quemas suerte el corazón Ay, para yo a la pasión, nos amamos frente a frente Para amarnos solamente, entregamos y te reservas al lado Ay, amor, quédate muy riendo, esta es tu Rosalita para vivir en tus sueños Ay, amor, que me estoy muriendo, esta es tu Rosalita que solo quiere tus besos Rosalita, Rosalita Rosalita, Rosalita A ver, sobre esa piel a piel, me enamoras suavemente Te devoras lentamente, desatando los secretos del placer Solo tú sabes muy bien, embragarme de locura Me seduces, me torturas, con la noche de tus labios como miel En tus días tengo una razón para soñar Es una eternidad, sintiendo como el tiempo Ya no existe igual a ti Me siento tan feliz cuando me llevas en tus brazos Ay, amor, que me estoy muriendo, esta es tu Rosalita para vivir en tus sueños Ay, amor, que me estoy muriendo, esta es tu Rosalita que solo quiere tus besos Ay, amor, que me estoy muriendo, esta es tu Rosalita para vivir en tus sueños Ay, amor, que me estoy muriendo, esta es tu Rosalita para vivir en tus sueños Ay, amor, que me estoy muriendo, esta es tu Rosalita que solo quiere tus besos Rosalita para vivir en tus sueños Ay, amor, que me estoy muriendo, esta es tu Rosalita para vivir en tus sueños Ay, amor, que me estoy muriendo, esta es tu Rosalita para vivir en tus sueños ¡Gracias!